hola qué tal a todos y a todas buenos días buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuches este programa yo soy luis marlández valencia iniciador e impulsor de asturias power la verdad que hacía tiempo que no hacía esta intro de los episodios del podcast y se me apetecía no se me apetecía retomar las buenas costumbres de saludar a todos los que escucháis este programa y que en las últimas semanas no es algo que haya contado creo pero bueno las últimas semanas hemos conseguido que el podcast aparezca en el ranking de este caso de apple podcast como podcast destacado entre podcast que lleva muchísimo tiempo produciéndose que tienen un recorrido muchísimo más grande que este podcast pero que bueno que hay humildemente con la constancia de publicar casi todas las semanas pues hemos ido poco a poco escalando posiciones y eso nos permite pues estar en algunas semanas en el puesto 15 en el puesto 13 en el puesto 20 de algunas de las categorías de apple podcast y eso que que nunca hemos insistido mucho en el tema de las recomendaciones en que vayáis a en este caso apple que es el que más premia este tipo de cosas y que nos dejéis pues las cinco estrellas que es la máxima valoración o que hagáis algún tipo de comentario sobre la temática o lo que os gusta de este podcast o lo que echáis en falta o lo que también podríais mejorar hoy además estrenamos música de cabecera música para el inicio de el podcast y el cierre espero que os guste y yo creo que es una evolución que necesitaba también el podcast en cuanto a mejorar un poco la calidad de esa música de cabecera que vamos a utilizar a partir de ahora pues nada os dejamos ya con el episodio número 25 de esta segunda temporada del podcast de asturias power una entrevista con peter y paloma que nos van a contar un proyecto muy interesante que han emprendido además en un momento complicado de pandemia pero que con mucha ilusión y mucho trabajo pues están haciendo un sueño realidad un sueño de crear un comercio de proximidad en el que se cuide el producto pero bueno no os voy a adelantar muchos detalles para que ellos sean los protagonistas y los que nos cuenten su historia este podcast además de entrevistar a grandes profesionales asturianos o allegados que están en cualquier parte del mundo tiene también como objetivo pues dar a conocer proyectos locales de personas muy anónimas pero que dinamizan también la economía de un barrio de una ciudad y si existieran muchos casos como este no cabe ninguna duda que de una región como asturias así que nada os dejamos ya con el episodio qué tal paloma qué tal peter cómo estáis bien hola hola buenas tardes es tardes bueno peter y paloma nos conocí personalmente ahora pero bueno él tiene un proyecto muy chulo que nos van a hablar ahora a todos nosotros que es un obrador de pan en gijón pero lo más curioso de ellos dos de esta pareja es que lo primero no son asturianos son allegados asturianos que están viviendo en gijón y que han emprendido en esta ciudad asturiana un proyecto que ahora nos van a nos van a comentar paloma peter siempre siempre hacemos una primera pregunta a los invitados que tenemos en el programa que es qué opinan sobre asturias qué es lo que lo que ven de positivo qué es lo que vende de negativo qué cosas creen que se pueden potenciar venga quién se anima a los dos a arrancar con esta primera pregunta bueno arranco yo a ver nosotros siempre hemos tenido relación con asturias más yo que peter claro porque mi hermano vive aquí desde hace mucho tiempo y mi sobrino nació aquí entonces aunque soy de madrid mi hermano también pues hemos venido mucho bueno pues de vacaciones o a ver amigos y luego pues las primeras vacaciones de verano en las que ya estaba yo con peter pues le traje a asturias que lo conociera no conocía la españa verde entonces bueno siempre nos ha gustado mucho la naturaleza que tiene el mar la montaña no sé si peter tiene algo más que le llamara la atención no eso sí que estábamos simplemente buscando en el norte de españa estamos un poco entre navarra cantabria y asturias y bueno eso lo que lo que cuenta paloma que un sitio que tiene el mar cerca a la montaña y naturaleza y bueno nos pareció una ciudad también fijón con mucha vida con muchos negocios que bueno como un poco afines al nuestro chulos bastante movimiento una oferta cultural también para no hacer una ciudad no muy grande pues interesante una ciudad de tamaño bien para vivir y eso yo creo que bueno y con posibilidades para el negocio que teníamos en mente que en ese sentido no había no había nada así parecido a un obrador en panama samar entonces en ese sentido con mucho potencial claro porque una de las cosas que que yo he leído y que bueno que he escuchado en algún algún medio que os he que os he visto y también por por conversaciones que he tenido con con alguno de vuestros clientes que que vosotros lógicamente no erais de aquí que os implantabais aquí en asturias pero cuál es el origen de esta idea peter o paloma que queráis contestar cómo cómo evoluciona esa idea de montar un obrador de pan en en una zona del norte de españa y que finalmente os decidís por por gijón y bueno después si os entramos un poco en de dónde sois en concreto y cómo vais evolucionado hasta llegar hasta hasta aquí pues a ver todo empezó un poco haciendo pan en casa pues empezando a comprar un par de libros con otro amigo pues empezar a hacer pan y uno picando a otro empezando a probar probar en diferentes recetas y bueno y y bueno pues al final en bélgica tampoco había mucho pan de masa madre así de calidad porque se ha perdido también mucho la cultura pues al final hice dos veces pan a la semana para abastecer a a lo que comíamos y también bueno desde siempre hemos dado mucha importancia a lo que comemos no solamente porque por salud por tema de salud pero sino también por un consumo a a que bueno que le da importancia a ayudar a un tipo de consumo un tipo de economía que que lo que valoras no que un un son producciones pequeños a apoyar productores pequeños producción ecológico con respecto al medio ambiente si puede ser de de un productor local cerca pues mejor en bélgica compraba harina a un mal de un molino súper pequeño un molino de esos de viento de entonces antiguos en típicos de holanda pues de ese tipo y como que trabajan de forma muy artesanal y y bueno pues son ese tipo de cosas que que valoras yo también trabajaba en un centro de investigación y consulta consultó como consultoría también de agricultura en temas de agricultura sostenible sostenible y biodiversidad entonces bueno yo también pasaba mucho por por bueno explotaciones agrícolas y como la por por porque los que más les les interesaba la biodiversidad y el tema de agricultura sostenible también eran agricultores que trabajan en ecológico pues ahí poco a poco pues no sé tienes empieza a tener ganas empezaba a tener ganas de hacer nuestro propio proyecto en agricultura ecológica pues entonces bueno esas dos cosas han influido que hemos llegado al punto de abrir un obrador siempre teníamos ahí cuando llegamos a españa pues tuvimos la idea de empezar a un proyecto ecológico con huerta igualmente como combinado con pan ecológico porque arrancar de la nada pues una huerta ecológica y vivir de eso no es muy fácil entonces bueno lo veíamos con también como pues transformar el hobby en parte del proyecto para para generar pues suficiente para poder vivir y arrancar con eso pero al final optamos por por arrancar el obrador y pues metiendo todos los valores que creemos que son importantes de producción ecológica un producto de cercanía pues eso un producto de calidad de buen sabor y que sea saludable también pues pero por el momento pues la pista de agricultura ecológica de eso la dejamos apartado pero bueno tampoco descartado no está descartado no está descartado paloma y y cómo cuál es tu participación dentro del obrador como 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 os combináis en el trabajo diario en la gestión de porque al final como cualquier otra empresa pues hay una parte administrativa hay una parte lógicamente de conocimiento del producto de ofrecer un producto de calidad a vuestros clientes que ese producto poder ir mejorando y seguramente que también a través de los comentarios o las recomendaciones que os puedan hacer los propios clientes pues que podáis ir dando pasos hacia elaboraciones distintas no en un momento dado pero cuál es tu papel dentro del obrador paloma bueno mi papel ha cambiado del del que inicialmente pensamos al que es ahora más que nada porque justo mañana cumplimos un añito de nuestra apertura y hace un año estábamos confinados todos los niños también y nosotros estamos en asturias bueno vivíamos en villa viciosa estábamos solos con los peques pues para poder dar el paso y abrir el obrador estando los cuatro en casa confinados nos teníamos que organizar de otra manera entonces yo iba a estar en obrador al poco tiempo de abrir pero fue imposible porque teníamos que estar siempre uno de los dos con los niños y al final yo me dedicado más a lo que es venta comunicación toda la administración o casi toda hay parte que la lleva peter pero pero bueno tenemos una administración un poco doble ya que estamos certificados en ecológico con el copay eso también exige pues más papeleo entonces bueno ahora actualmente bueno he estado un poco de pinche en obrador hasta que ha llegado marian que es la compañera de peter pero actualmente pues estoy principalmente en tienda y haciendo todo lo que es pues eso administración redes sociales un poco como como puedo y y bueno también el objetivo es llegar un poco a esa conciliación tan deseada que no no siempre es posible pero pero bueno que que intentaremos que llegue no es fácil eso no es fácil esa esa faceta no claro es muy complicado y más siendo de fuera nosotros bueno ya en bélgica nos pasaba porque allí tampoco teníamos como mucha ayuda externa pero aquí es un poco igual no al estar prácticamente pues son los que no tienes tampoco abuelos de los que tirar y la pandemia tampoco te lo permite pues pues es es más complicado pero bueno pues al final ese eso provocó que tengamos el horario que tenemos y aún y así de esa manera también pues podemos gestionarlo bien y bueno pues a un ritmo que bueno no siempre puedes controlar porque a veces se te va un poco de las manos pero sí porque además tenéis un horario como tú bien dices entre comillas extraño no para los que los que solemos comprar pan todos los días nos habéis acostumbrado o estáis acostumbrado a vuestros clientes a también sostenibilizar esa parte de compra del producto con lo cual seguramente que el desperdicio que se produce seguramente es mucho menor no en la mayoría de los casos pero habla hablarnos un poco de esa parte del horario y de la estructura es decir cuando peter empieza a trabajar a qué hora qué días son los que abrís porque habéis tomado esa decisión que básicamente uno de los motivos me imagino que es el tema conciliación como acabas de decir pero bueno contarnos un poco más sobre sobre el día a día del obrador pues principalmente el horario yo siempre tenía la idea de también fijándome un poco en otros los obradores en bélgica pero en otros sitios en europa y en el mundo que trabajan con un pan de calidad que no abren todos los días porque bueno el pan se prepara siempre de un día para otro es un proceso lento larga fermentación en frío entonces todos los panes tienen una fermentación casi de 24 horas entonces bueno pues es buscar un poco la forma de ser eficaz de aumentar la eficiencia pero también de combinarlo con bueno con la familia con tener bueno no trabajamos de noche entonces bueno buscar un poco tener una vida media normal no tener que trabajar siempre de noche entonces y también pues el como dijo paloma pues el confinamiento del año pasado pues nos obligó nos dio el empujón al final de coger ese horario para poder estar uno de siempre de los dos con los niños yo cuando paloma venía con los niños para abrir la tienda yo terminaba de hornear y me llevaba a los niños otra vez a casa y cuando yo estaba haciendo las masas paloma estaba en casa con los niños y así nos pudimos organizar y bueno vimos que funciona bien que bueno que al final pues al principio la gente pues lo encontró un poco extraño pero yo creo que ya bueno se adaptan a lo que hay es un pan que dura dos tres días fácilmente y entonces no es necesario comprar cada día pan también nos conciencia mucho a nuestro clientela de encargar el pan con un poco de antelación para calcular bien nuestra producción y no tener desperdicios entonces bueno nos permite trabajar pues muy de forma muy eficaz no sé bueno y de crecer poco a poco a nuestro ritmo no porque por poder puedes abrir todos los días pero bueno con la venta que tenemos pues es un bueno el negocio un poco a medida de un proyecto a tamaño de un proyecto pequeño de familiar y bueno que permite pues tener vida aparte de eso y bueno y combinar un poco todo eso la eficiencia y es un poco concienciar a los clientes también del trabajo que lleva detrás porque bueno al principio había gente que decía bueno no sólo trabajáis tres días a la semana pero no yo trabajo seis días a la semana libro el domingo y y son días largos no son días de de ocho horas son muchas veces pues diez y más horas porque cuando llegas a casa pues claro porque el pan el pan lógicamente claro el día bueno yo hago el lunes miércoles y viernes hago las masas y terminamos el día metiendo todas las masas ya formadas en su banetón que es como una cesta en carros en la nevera y ahí pasan 18 horas fermentando hasta que llego por la mañana y bueno empiezo ahora pronto porque falta un poco de capacidad de horno pero dentro de poco solucionaremos eso y me permitirá pues trabajar a empezar a las 6 de la mañana que ya ya no es de noche ya es bueno te levantas pronto por la mañana pero mucha gente se levanta esa hora es una hora decente ya y puedes tener un horario medio normal entonces bueno es hornear todos los panes y por medio día más o menos tengo todo horneado y hasta los días que abrimos la tienda pues se abre por la mañana y por la tarde y el domingo el sábado sólo para la mañana paloma y que quedas encontrado en en el barrio porque además yo tengo la suerte de vivir en ese barrio porque no solamente en el barrio sino que soy consciente y sé que tenéis clientes de todo jijón no solamente de la zona donde estáis ubicados que es en en la calle marqués de casa valdés pero cómo vives el contacto con con el vecino con el cliente eso que está muy importante esa ese trato personalizado que muchas veces se pierde en otra hoy en día se está perdiendo mucho en las compras no imagino todo todo el tema de pues de las compras online del boom de amazon y resto de marketplace donde la gente compra yo siempre he pensado además fíjate que que en algún algún momento había pensado porque por qué no alguna panadería ofrecías un servicio de delivery en el cual pudieras encargar el pan con lo cual la producción se pudiera gestionar de manera un poco más óptima no porque te da mucha rabia a veces cuando eres cliente una panadería todo el pan que le sobra que lógicamente le dan salida de otra manera pero bueno que que se que se queda sin vender no con lo cual es un producto que se ha invertido un dinero en producirlo después no no se saca no 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 renta al productor pero en este caso cómo has vivido tú cómo estás viviendo el contacto con él con el vecino yo la verdad que muy bien general la clientela nuestra es súper agradecida vamos los que igual pues no están acostumbrados al sabor de ese pan pues no vienen no dicen nada más pero vamos nosotros tenemos gente mucha clientela asidua fija que quiere su pan cada martes jueves y sábado incluso más y también se ha dado cuenta de que bueno pues de la cantidad de pan que consume a la semana de esta forma reservando el pan y pues mira pues es que con tanta cantidad no me llega tengo que pedir un poco más y se hacen conscientes del pan que están consumiendo y hablamos de la cantidad pero también de la calidad del pan otra gente pues está súper agradecida también porque antes no comían parras de trigo porque le sentaban mal y este pan curiosamente pues no le sienta mal entonces ahí hay algo que bueno pues que parece que estamos haciendo bien eso también te da te motiva bastante no en tu trabajo y la verdad es que nuestros primeros clientes fueron la gente del barrio porque no podía venir nadie de otro sitio y bueno hay de todo ahí tenemos gente que está preocupada porque porque realmente el producto sea ecológico pero también hay mucha gente mayor que viene porque es el pan que sabe a como sabía cuando eran pequeños bueno ahí hay de todo y en general la gente viene muy curiosa y muy la gente nueva eso viene con mucha curiosidad con ganas de que le expliques vamos pocos pocas malas experiencias hemos tenido la verdad y no y otra cosa muy interesante es que digamos a peter se le ve desde fuera no tú cuando pasas por la calle caminando en la cristalera que tenéis que se ve el obrador al fondo lógicamente tú ves a una persona que está trabajando que está amasando que está cuidando el producto que después intentáis presentarlo con el mayor de los mismos y así lo hacéis también con el cliente y lógicamente yo creo que se se valora no y es forma parte del éxito que estáis teniendo en este caso poco a poco vamos a ir poco a poco no vamos a lanzar las campanas pero pero hay que ir evolucionando no en ese sentido además decía eso que va vais a traer otro otro horno no ahora que os llega en los próximos días y la materia prima de dónde viene la materia prima de del pan pues empezamos sí 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 es un molino de francia empezamos con un molino de españa pero era una molino pues que producía bastante más y pues eso que más industrial pues una harina que estaba bien pero bueno pues como queríamos algo que iba un poco más en conjunto con el proceso que luego le dábamos al pan artesano y que se cuida todo pues que sean todas las harinas todas a molidos a la piedra que cambia el sabor cambia la textura del pan es una calidad que no consigues con cilindros un molido de cilindros en proceso rápido industrial y se calienta más la harina se pierde propiedades se pierde sabor y entonces bueno pues encontramos ese molino porque miramos bastante en españa pero encuentras hay muchos proyectos chulos de molinos pequeños pero es difícil encontrar centeno espelta varios tipos de trigo todo lo que necesitas en un sitio entonces por también tampoco andar con demasiados proveedores diferentes pues encontramos un molino en el sur de francia que que nos podía traer la mayoría de las harinas menos la escanda que compramos en asturias en espelta astur que bueno que es un proyecto chulo y un producto muy buena calidad entonces bueno pues lo que podemos lo y muy cercano es que además es muy chulo trabajar con gente así es como otras materias primas que tenemos para los panes especiales que son también proyectos chiquititos las avellanas de cataluña o las nueces de murcia comprando directamente al agricultor y asegurándonos que reciba un buen precio para para su producto y que pagas lo justo y bueno es nuestro pan es también un poco eso son productos de calidad y nuestro pan no a ver no no andamos mirando mucho el precio el pan el coste de nuestro pan es bastante más alto que pueda ser otro pan que sea industrial pero pero también aguanta mucho no se pierde casi nada el pan pesa entonces no sé también vemos que lo valora el cliente y no no tiene ningún problema de pagar un precio justo para un producto justo entonces bueno eso te lo iba a preguntar ahora que era una cosa que estaba pensando que fue lo que más me llamó la atención cuando cuando compré por primera vez el pan en el obrador es que el pan pesa muchísimo porque es eso porque ese peso del pan porque a ver a ver al final tú puedes hacer un pan que pesa lo mismo de levadura pero lo que hace la levadura es que lo infla mucho mete muchísimo gas en una fermentación muy rápida es un pan muchas veces industrial que que tienen mucho gluten y porque tiene mucho gluten porque está hecho por un proceso industrial y entonces tienen que bueno como como se dice acelerar así acelerar pero también homogenizar lo máximo posible que no puede haber variaciones en la harina nosotros pues nos llega cada dos semanas pedimos harinas y van cambiando los lotes y de tenemos que adaptar la cantidad de agua a hacernos con la nueva harina entonces en un proceso industrial pues buscan una harina con mucho gluten y si no tiene lo suficiente añaden gluten y eso hace que pues es como una red de gluten que una red de como se dice una esponja que se infla y capta queda todo el aire dentro entonces bueno tú el pan del mismo peso que el nuestro pues sería como cuatro veces es lo más grande que nuestro entonces bueno son panes mucho más voluminosos nosotros no buscamos panes voluminosos super inflaos porque no queremos usar harinas de fuerza casi no usamos solamente en harinas en panes con que llevan semillas o muchas cosas que pesan dentro para que para obtener una buena estructura ni aves un poco de fuerza pero muy poco y eso pues al final una hidratación alta también con lo cual la fermentación cuando tienes la cantidad justa de agua pues tiene una fermentación mejor que ayuda a digerir el gluten en el proceso que hace que el pan sea más digerible y parte del agua pues se queda dentro entonces bueno este es un pan húmedo por eso también se conserva más tiempo y bueno todo eso pesa pero también pues es un pan pues más digerible y en el horno también pues es como coser un arroz pues con una taza de agua no vas a coser un un kilo de arroz es un poco lo mismo si quieres coser bien un pan pues necesita su agua para la fermentación pero también para cocción paloma y hablarnos un poco de vuestros orígenes de vuestra lo habéis mencionado un poco antes pero de donde es paloma de donde es peter que ha hecho paloma a lo largo de su vida de su infancia donde te criaste un poco esa parte personal lo que quieras contar lo que se te apetezca contar para que la gente se antes sepa un poco más de ti primero y después que nos cuente peter que ese acento ya le delata un poco y ha dicho algo al respecto pero bueno que nos cuente y también después el colofón es donde os conocisteis claro lógicamente bueno pues yo soy madrileña de nacimiento y nada yo estudié en madrid iba a los scouts también bueno tus hijos siguen ahora esa sí el mayor ahora está también nada estudié en madrid en la politécnica soy ingeniera forestal y nada me fui de erasmus y allí conocí a peter me fui de erasmus a la universidad de wagenigen en holanda con una compañera y y bueno pues pues nada luego volví también estuve haciendo el proyecto en navarra y bueno pues bueno estuvimos así un tiempo viendo viniendo y al final pues uno de los dos tenía que moverse al otro sitio así que en el 2007 me fui a bélgica pero claro con el hándicap del neerlandés que allí hablan otro idioma que que bueno para poder trabajar de lo mío pues era muy importante aprender entonces bueno estuve allí aprendiendo neerlandés pero luego no conseguí trabajo de ingeniera y me dediqué nueve años a dar clases de español para para adultos y bueno no era exactamente me gustaba mucho dar clases pero no era exactamente lo que quería seguir haciendo siempre y teníamos la idea de bueno que sería si fuésemos a españa intentamos montar un proyecto por nuestra bueno por nosotros y y ahí también bueno estábamos con el tema del pan de la agricultura ecológica y así fue como bueno cuando los peques todavía era estaban en infantil pues decidimos movernos a ver qué pasaba es un poco así el resumen ahora le toca a peter bueno ya has contado gran parte de nuestra historia junto bueno nada yo yo bueno así en bélgica viví ahí hasta bueno hasta tener más o menos 20 años y bueno hice varios bueno Erasmus y en en primero en cataluña luego fui para bueno mientras estudiaba fui varias veces tuve oportunidad de ir a Mallorca para hacer el proyecto de fin de carrera ahí bueno mejorando mi español y y bueno al final también bueno yo coincidí con paloma en en wageningen yo estuve haciendo un máster de ciencias mentales y y yendo viniendo a españa y y eso también fue a scouts y entonces bueno y al final los trajo el amor y el pan los trajo a ajijón sí 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 nunca nunca pensé que que terminaría aquí pero nunca se sabe bueno terminar todavía no pero bueno de momento como como se dice aquí tenéis el culo asentado aquí en en asturias no que bueno más o menos no paramos de mudarnos bueno oye y y dentro del ámbito empresarial cuando uno inicia un proyecto como este un pequeño proyecto una micropime en el que hay que hacer una inversión en pues en material en digamos en infraestructura en en material que te permita lógicamente pues hornear ese pan y ofrecérselo al cliente en las mejores condiciones que os encontrasteis a la hora de de iniciar ese proyecto como buscasteis ayudas teníais fondos propios algún ahorro que pusisteis en el proyecto porque sé también que por lo que he leído que tuvisteis la ayuda de Gijón impulsa también del ayuntamiento de Gijón pero cómo fue ese acercamiento quién os dio a conocer esas digamos esos mecanismos que hay públicos de ayuda que que bueno unas para una pareja que viene de afuera que igual no conoce ese ecosistema local o regional cómo fue ese proceso y cómo está siendo esa relación que tenéis con la parte pública bueno fácil no es desde luego pero bueno sí que pues vía 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 yo creo que al final fue un poco como llegamos a Gijón impulsa y bueno allí conocimos a Nacada Vieco que la verdad es que es súper profesional y desde el principio pues nos estuvo guiando un poco en las opciones que teníamos nosotros yendo de fuera pues la verdad que no lo teníamos nada fácil porque cualquier cosa no era por nuestro no arraigo no servía y y bueno pues nada algunos ahorros y a través de pues eso impulsa y asturbar conocimos IDEPA también y eso fue bueno simplemente pues buscando ayudas nos entramos a ver estuvimos un año en Madrid también antes de aterrizar aquí y ahí pues había también bueno Paloma estaba haciendo un máster de economía social y solidaria y bueno había un proyecto chulo del Ayuntamiento de Madrid también que asesoraba proyectos como nuestro y ahí también pues nos asesoraron en también un poco desarrollar nuestra idea y pues las ayudas que había en Madrid pues las mismas encontrabas aquí pero gestionadas por otras instituciones y y bueno sabiendo que había ciertas ayudas en alguna comunidad pues buscábamos y veníamos también mirando un poco pues lo que había aquí y eso pues pedimos una ayuda de IDEPA para la inversión de maquinaria y inversión para acondicionamiento local y luego pues sí con financia pues pudimos cerrar un crédito y bueno y necesitas algo de ahorros y así necesitas también y la búsqueda y la búsqueda del local fue muy muy costosa porque siempre es algo que que cuesta encontrar ese local que cumpla con todas las características yo creo que el que tenéis la verdad que está en un sitio muy bueno porque aunque hay panaderías alrededor lógicamente no hay panaderías como esa ni mucho menos pero yo creo que es una zona que tiene bastante vida además el barrio en el momento que estábamos viviendo en Madrid iba y íbamos y a la vez a buscar en bueno sobre todo en Pamplona que y luego en Santander estuvimos mirando y a la vez en Gijón y era un poco pues mientras decidíamos también porque también influía eso pues donde ves que bueno conociendo también un poco mejor la ciudad buscando locales y tal y en algunas ciudades como Pamplona fue súper difícil no pero en Gijón la verdad que era uno de los primeros que vi y bueno casi bueno yo por lo menos estaba convencido desde el principio que estaba súper bien y bueno no como no pudiendo creerme lo que es todavía porque llevaba un montón de tiempo ya 11 años 11 años el local en Bruto y en un sitio que está yo creo muy bien y bueno pues no costó demasiado pero luego sí a veces hacer la obra y igual por eso también fue que bueno un local en Bruto no es tan atractivo no es tan vistoso como puede ser algo que ya está hecho pero a nosotros nos venía bien porque así podíamos bueno diseñar un poco el obrador si te piden sí o sí a ver un montón de condiciones para un obrador ventilación necesitábamos luz trifásico pues muchas cosas y luego la estética también era para nosotros muy importante pues y ese local no nos lo permitía por tamaño por ubicación sí nos cuadraba súper bien luego fue más difícil el tema de la vivienda pero pero bueno eso es otro tema sí porque además ahora esto se está poniendo se está revolverizando mucho no en el norte con toda la situación que se está viviendo todo el mundo quiere venirse ahora a vivir a la zona de de exteriores no al prao no como decimos sí sí nosotros hemos tenido dos intentos fallidos y ahora estamos en el centro del hijo también es cómodo estar a cinco minutos del obrador si te tienes que levantar a las cuatro de la mañana algún día también está bien y retos que tenéis por delante como como empresa que sois como pequeña empresa mañana mira yo eso no lo sabía que mañana cumplis un año lo que así que celebraremos vamos a celebrar mañana porque estamos grabando de sábado hoy cuando salga el podcast será será domingo así que lo celebraremos por partida doble pero que que retos tenéis o igual nos marcáis ahora mismo ningún reto simplemente ir poco a poco pues ofreciendo ese producto de calidad a vuestros clientes pero no sé soñar es libre no que corren por esas cabezas inquietas a ver siempre hemos venido con la idea de bueno queremos un proyecto que nos permita vivir en un sitio que nos gusta y bueno que podemos pues estar bien y no tenemos el objetivo de porque mucha gente dice tienes que crecer y tenéis que hacer más y porque no haces eso y nosotros por eso bueno nos gustaría crecer a nuestro ritmo y el objetivo para nosotros para nada es crecer es ofrecer un producto calidad y poder pues que el proyecto sea que funcione bien y que nos permita vivir en el sitio donde queremos vivir y ya está y pues de momento eso ahora mismo yo creo que también es que hemos conseguido bueno mucho en un año y en un año tan difícil entonces bueno la verdad es que ya hemos conseguido bastantes objetivos este año yo creo o sea para el poco tiempo que llevamos pues tener una clientela fija que valora el pan hemos conseguido hacer un producto que es que da igual lo que hagas que la gente confía en ello y viene a por él pues en este momento la verdad que si lo podemos mantener y sobre todo lo que hablaba al principio de conciliar o bueno como equilibrar un poco más todo lo que son tareas y gestión pues eso es lo que sería el objetivo realmente porque tenemos por todo este tema del COVID y tal mucha más carga de trabajo de la que pensábamos que íbamos a tener entonces bueno pues el siguiente objetivo realmente no es que igual suena fatal pero es trabajar un poco menos o sea equilibrarlo un poco no es trabajar menos sino que que quede más equilibrado sí sí yo creo que se entiende porque a ver las situaciones en las que vimos cada uno de nosotros yo en este caso la mía la de mi trabajo la de conciliar el trabajo con la familia vosotros con ese objetivo que es pues el mismo ver crecer ese sueño que acabáis de iniciar y que va a cumplir un año compartirla cuanto más tiempo mejor con vuestros dos hijos bueno yo creo que eso nos ocurre a todos y muchas veces tú dices no es que hay que crecer hay que expandirse hay que facturar más bueno y por qué no porque no se puede vivir de otra manera o sea puede vivir de la manera que tú quieras vivir no de la que te exija la sociedad que debes vivir yo creo que eso muchas veces no te paras a reflexionar en esas cosas que son seguramente las más importantes de la vida y te dejas llevar por esa ola de querer alcanzar más y yo creo que eso que acabáis de decir se entiende perfectamente el querer trabajar un poco menos se entiende como tener tiempo para aprovechar al máximo la parte personal y la parte profesional eso lo entiendo lo entiendo yo creo que es un camino que que debería tomar la sociedad en muchos sentidos y muchas veces no es así porque nos falta reflexión seguramente sobre ello oye y otra cosa en relación a a los hábitos de de consumo a los hábitos de alimentación lo habéis mencionado un poco al principio creéis que la sociedad está cambiando o todavía nos falta mucho por evolucionar en cuanto a hábitos de alimentación y ser conscientes y tomar consciencia de cuando tú comes ese pan un producto como es el pan básico de primera necesidad estás aportándote si lógicamente si lógicamente comes un pan de calidad porque yo os digo que los panes por ejemplo industriales no los puedo comer porque me sientan fatal se me hincha el estómago no me sientan nada bien pero aparte del pan el resto de alimentación vosotros creéis que eso nos falta todavía evolucionar mucho más además que tomáis consciencia en la parte personal también de ello yo creo que sí falta mucho falta mucho ya te digo que bueno nuestra clientela pues busca un pan de calidad y también que esté muy rico pero no todo el mundo lo compra por cómo ha sido producido originalmente o sea ahí la educación es básica y eso ahora mismo no hay una gran parte de la población que lo tenga en cuenta el cómo ha sido producida mi comida eso es parte de la y quién ha podido ganar y de la alimentación consciente quién ha podido ganar un sueldo digno con eso es importante todo el mundo quiere un sueldo digno pues creo que es importante también darse cuenta que bueno si compro esto creo que la persona que ha producido esto ha podido pagar ser pagado un sueldo digno y eso esa parte la parte social es mucho más que una comida saludable es un es querer otro mundo es empezar a iniciar un camino de un cambio social un cambio medioambiental hay grandes retos en eso y es es empezar a andar ese camino cada uno y eso yo creo que está cambiando y pero es un proceso lento y no ayuda mucho el los grandes vías de comunicación no la concienciación viene más de los individuos en sí mismo la incentiva propia de la gente no hay mucha no hay una política tampoco que conciencia en eso entonces es difícil pero bueno es también un poco lo que queremos aportar con nuestro proyecto hacer ver a la gente pues eso que como cuál es el pan que comen y por qué por ejemplo hoy hemos empezado a hacer un pan de de un trigo de una variedad antigua que es un proyecto chulo de unos 50 agricultores pero así hay muchos en toda Europa de variedades antiguas que han recuperado que han vuelto a sembrar y son variedades antiguas suena un poco se han perdido casi se han perdido y por qué se han perdido porque la agricultura industrial pues se ha enfocado mucho en aumentar la producción en ser más rentable en bueno pues una variedad que produce más pues es mejor no es muchas veces pues también necesita más pesticidas más fertilizantes más porque es más vulnerable frágil cuando esas variedades antiguas pues son mucho más robustas el sabor no se ha tenido en cuenta en en la selección para trigos modernos y se nota un montón porque el pan ese de las variedades antiguas el sabor es espectacular y eso tiene menos gluten es más digerible es como un poco pues como la espelta que es un trigo antiguo también y eso pues es hacer ver pues que es otra agricultura que es posible que es un grupo de agricultores que se que se ha involucrado en ese proyecto y así hay muchos en toda Europa y proyectos pequeños y y eso también hacemos ver a nuestros clientes por redes sociales la gente que vendía que compraba ese pan pues se llevaba un papelito donde explicábamos un poco eso y poco a poco pero hay que picar mucha piedra en esto yo creo que cuando estábamos hablando de de qué retos tenías o qué cosas tenías en la cabeza yo estaba pensando en una escuela de panaderos pero de panaderos en el sentido más amplio de la palabra es decir, el hecho de que a través del pan se pudiera formar a las generaciones más jóvenes pues en una cosa que yo siempre digo que a veces se pierde en el esfuerzo, en la constancia en el saber lo que cuestan las cosas en el saber que para hacer una barra de pan tiene un proceso detrás y que si ese proceso lo intentas acelerar el resultado final no es el óptimo puede ser otro, es otro lógicamente porque es el mismo producto pero de distinta calidad y con una composición totalmente distinta que eso afecta a que cuando lo comes la alimentación sea la óptima porque te produce ciertas disfunciones en tu fisiología así que esa puede ser una buena idea el crear una escuela de panaderos pero sí también cuando luego lo he pensado porque no me había puesto a pensar tan claramente cuál es el reto, pero un reto para mí sin haberme dado cuenta pero es el camino a donde vamos es buscar vínculos locales con proyectos chulos y con la agricultura sobre todo nosotros tenemos un obrador pero está muy vinculado a la agricultura y queremos traer productos de cercanía y si pudiéramos iniciar un proyecto pues como hay en el sur de Francia con un grupo de agricultores que cultiva esas variedades antiguas pero aquí más cerca en el norte de España y un molino pequeño que nos lo muela y todo eso pero para eso pues necesita también una clientela muy concienciada en eso que esté dispuesto a andar por ese camino entonces bueno eso es poco a poco pero yo creo que eso es lo que realmente podría ser el objetivo que haces que haces vínculo realmente con agricultores de la zona con un molino y cierras un poco lo que es el círculo de producción pues muy local y que apoya realmente una economía local Paloma, Peter el nombre del obrador, Sison, ¿de dónde viene ese nombre? pues uno de mis hobbies es la observación de aves y naturaleza y bueno siempre pues una de las razones para venir a España es para observar aves y el Sison es un ave, es como el hermano pequeño de la butarda que es un ave característica de zonas estepáreas o extensas de zonas extensas de cultivo de trigo y entonces bueno nos pareció chulo que el ave es un poco el emblema de nuestro obrador que directamente tiene un vínculo con el trigo, con el cultivo de trigo pero a la vez con una agricultura sostenible porque es el problema que está viendo ahora el pájaro que está en extinción, en peligro de extinción en España por una agricultura industrial intensiva con un montón de pesticidas, una pérdida de calidad de suelo una pérdida de biodiversidad por lo cual también está desapareciendo y a la vez pues el vínculo que tiene pues con el nombre de Gijón en asturiano pues nos pareció chulo y ahí la gente piensa que escribisteis el nombre mal sí, lo llaman Gijón igualmente pero bueno, lo vamos explicando sí, luego yo soy paloma así que todo tiene mucha relación con los pájaros pero bueno, sí, hay un cuadro con el Gijón en la pared entonces bueno, poco a poco la gente se va enterando igual por nuestro primer cumpleaños habrá que darle un poco de bombo al nombre lo explicaremos también en detalle eso claro que sí, porque su nombre sabiendo que tiene un significado detrás como este que acaba de contar Peter pues perfecto bueno, Peter, Paloma muchísimas gracias por dedicarme esta tarde de sábado muchísimas gracias a los dos yo siempre me despido de la misma manera que es nos vemos en el camino muchas gracias sí, muchas gracias por darnos voz bueno, esos proyectos y estos proyectos yo creo que muchas veces hablamos en este podcast con profesionales pues con grandes carreras que están en grandes empresas que son directivos pero yo creo que también es nuestra obligación dar voz al pequeño productor al pequeño comercio aquel que arriesga por por buscar un futuro mejor por dar un sustento a su familia y hacerlo desde la honradez y un producto pues básico como es el pan así que nada, muchísimas gracias a los dos muchas gracias gracias a todos gracias